Este jueves se celebró el Pleno Ordinario de Abril en el que asistieron todos los ediles de la Corporación y que finalizó con unas emotivas despedidas por finalizar su periodo en la política municipal a cargo de María Ángeles Córdoba del Partido Popular, Fernando Correro de San Roque 100% y Julio Labrador de Adelante San Roque. Además de que el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix tuvo unas palabras para sus compañeros del PSOE Ángel Gabino, Juan Manuel Ordóñez y Mercedes Serrano. El acta de la sesión anterior se aprobó con los 11 votos a favor del PSOE y la abstención de la oposición. Se aprobó por unanimidad la propuesta para la aprobación de la denominación del nuevo edificio sede de la Universidad Popular como Edificio Chari Espresati, donde el concejal de la UP David Ramos señaló que ha sido para identificarlo ante la ciudadanía con un motivo cultural y de vinculación estrecha al departamento y al pueblo. También se aprobó por unanimidad la propuesta para la actualización del Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de San Roque. También fue aprobado por unanimidad la propuesta para aceptar la donación de Cristóbal López Cruz, propietario de las obras de arte del artista y su madre, Amparo Cruz Herrera. También lo fue por unanimidad la aprobación de que se celebre el Pleno Institucional por el aniversario de la ciudad el jueves 1 de junio para no interferir en la campaña electoral del 28 de mayo. En el Pleno se aprobó con los votos a favor de toda la corporación, a excepción del voto en contra de Adelante San Roque, la propuesta desestimando las alegaciones presentadas por Verdemar a la delimitación y estudio de detalle de la modificación del Plan Especial y de Seguridad Industrial Área de la Bahía, los terrenos con una superficie de 35 hectáreas donde inicialmente iba a instalarse el proyecto fondo de barril que fue abandonado por Cepsa en marzo de 2022. No obstante, en la aprobación definitiva del documento se incluyen una serie de indicaciones sobre aguarsiduales que figuran en un informe de Argisa. Por otra parte, se aprobó por unanimidad la propuesta para prorrogar los contratos de gestión de servicios de temporada de playa, manteniéndose las condiciones. En la sesión de abril se aprobó, con los 16 votos a favor de PSOE y Partido Popular y las abstenciones del resto de grupos, la propuesta desestimando las alegaciones presentadas y declarando procedente la recuperación del dominio público ocupado ilícitamente por vecinos de la urbanización Vista Laguna en Torreguadiaro. Por último, se aprobó con los votos a favor de toda la corporación a excepción del voto en contra del PIB la propuesta aceptando la renuncia del concesionario Asahi Canco S.A. por consiguiente acordar la resolución del contrato de concesión administrativa del campo municipal de Golf San Roque II o The New Course. En cuanto a mociones presentadas por razones de urgencia, tan solo se presentó una desde el equipo de gobierno, cuya urgencia fue aprobada por unanimidad. Se trataba de aprobar el contrato de arrendamiento delegado artístico del artista sanroqueño Andrés Vázquez de Sola, compuesto por 500 obras. Explicó el alcalde que este contrato es fruto de un acuerdo con el periodista gráfico y que se plantea la exposición del legado en la antigua casa consistorial en la Plaza de Armas, cuya obra de reforma está muy avanzada. Se aprobó con los 12 votos a favor del PSOE y Adelante San Roque, el voto en contra del Partido Independiente del Valle del Guadiaro y las ocho abstenciones de PP, San Roque 100% y Ciudadanos. El alcalde destacó que se trataba del último pleno del mandato en el que se despiden algunos compañeros que han formado parte de la corporación durante cuatro años. La primera de ellas por unanimidad, como es el de rotular el nombre del edificio donde hemos invertido más de dos millones de euros, el edificio nuevo de la Universidad Popular, ubicado en Huerta Varela, con distintas actividades, con 18 aulas, con salón de actos, con una inversión de, como digo, de más de dos millones de euros y que va a tener el honor de contar con una rotulación a cargo de una sanroqueña de pro, de una persona querida, respetada, admirada y que ha sido, en este caso, profesora, monitora de miles de niñas, de niños que alrededor del baile flamenco han tenido la oportunidad de conocer la dedicación y la pasión con la que Char y Expressati vive su trabajo. Ya hoy jubilada, creo que San Roque le ha dado la oportunidad de contar con distintos homenajes. Nos señala que fue la primera reina de la Feria de San Roque, luego fue pregonera de la Feria Real de San Roque. Creo que tiene el cariño de todas y todos y también tendrá la oportunidad de que su nombre figure en el nuevo edificio de la Universidad Popular, ubicado en la barriada de la Paz, en Huerta Varela, que está próximo a su finalización, a la recepción y agradecer a todos los grupos políticos que compartan esta iniciativa de alcaldía. En segundo lugar, también contó con la unanimidad, un trabajo que viene desarrollando todos los grupos políticos dentro de la Comisión de Honores y Distinciones. Comisión de Honores y Distinciones que, preparando el 317 aniversario de la fundación de la ciudad de San Roque, cuenta en este caso con el apoyo de todos los grupos políticos una relación de hasta 15 entidades, 15 personas, que han contribuido a fortalecer la sociedad sanroqueña y que merecen el aplauso, la admiración y la distinción de las sanroqueñas y sanroqueños en el próximo pleno institucional que, con motivo del aniversario de la ciudad, vamos a desarrollar. Agradecer el trabajo de la Comisión que dirige mi compañera Ana Ruiz, el trabajo de consenso, de acuerdo de todos los grupos políticos y mi reconocimiento y mi felicitación a todos y cada uno de los distinguidos a esa relación de 15 personas y, desgraciadamente, se suman en ella algunas personas a título póstumo y, por tanto, a mi aplauso, pero siempre la deuda pendiente de no haberlo hecho en vida. Son muchos los reconocimientos que hacemos en vida, pero es cierto que para este año 2023 se suman varios reconocimientos a título póstumo. Y, en tercer lugar, no consiguió la unanimidad, pero sí el respaldo de distintos grupos políticos, no solo el del Gobierno, también de otros grupos políticos, como es el acuerdo que hemos alcanzado para contar con el legado artístico de Andrés Vázquez de Sola, del hijo predilecto de esta ciudad, del periodista gráfico de reconocido prestigio, que es considerado por compañeras y por compañeros de la misma profesión, como el mejor periodista gráfico del siglo XX, que ha realizado un trabajo inmenso, en este caso no solo en la parte gráfica, en la parte del periodismo gráfico, sino también de Lucia, por conquistar libertades, por luchar por la democracia desde una posición de partido progresista, no coincidente, por cierto, con el que representa a mi Gobierno, al que yo pertenezco, pero que sí cuenta con el aplauso de todas y todos. Por su parte, la portavoz de San Roque 100% Maite García recordó que durante este periodo han compartido el escenario con compañeros de los distintos grupos para debatir lo que se considera más beneficioso para San Roque. En principio, pues destacar a todos los condecorados que se van a condecorar el día 21, que se pasa el 1 de junio por el tema de las elecciones. No voy a mencionar uno por uno, pero sí voy a mencionar al edificio que se le ha puesto Shari Expressati, para mí alguien también muy especial y a la que le tengo mucho cariño, me alegro mucho por ella, y a todos los que van condecorados el día 1 de junio, pues lo mismo, darle mi enhorabuena. Después nada, despedirme de los compañeros que nos van a repetir en la corporación, que han decidido no seguir en política. Ya me he despedido anteriormente, pero vuelvo a hacerlo aquí de nuevo. Y nada, darle las gracias al pueblo de San Roque por darnos la oportunidad a San Roque 100% de estos cuatro años, intentando llevar o acaecer todo lo mejor para los vecinos. Y nada, deseando que llegue de nuevo, pase el mes de mayo y que podamos estar de nuevo y se puede con más esfuerzo y sí puede ser gobernando. Y nada, muchas gracias desde luego por nuestro paso por la política. El portavoz de Adelante San Roque, Julio Labrador, se despidió de la vida política y destacó algunas cuestiones que han querido resaltar por el bien del municipio. En cuanto a los temas del Pleno, yo creo que hemos mantenido hasta el final la coherencia en los posicionamientos que nos trajeron aquí. Hoy, sin ir más lejos, hemos votado en contra de la proliferación de la industria contaminante y peligrosa en nuestro municipio y estamos muy orgullosos de haber estado defendiendo durante todo este tiempo esa idea. Por mi parte, como he dicho en el Pleno, solamente me queda el honor de poder haber representado al pueblo de San Roque, a quienes confiaron en mí y a quienes libremente decidieron no hacerlo. Ese honor me lo voy a llevar para siempre y irá conmigo allá donde vaya. En cuanto a mi actuación, en cuanto a la línea política que he seguido, he creído ser fiel siempre a las ideas que me trajeron aquí y en todo lo demás tienen toda la seguridad de que lo he hecho siempre lo mejor que he podido y he puesto en esto toda mi dedicación y todo mi interés. A partir de ahora, desearle a todos los sanroqueños y las sanroqueñas a la mejor de la suerte y que ojalá este municipio cada día sea más grande, sea más importante, porque tiene gente muy importante y gente muy grande. Muchísimas gracias. El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, aclaró un par de cuestiones, entre ellas el último punto sobre la exposición del legado de la antigua Casa Consistorial. A mí me preocupa mucho, como saben los ciudadanos, la situación del ayuntamiento, de tener un ayuntamiento transparente, saneado, claro, que no vengan con engaños a traer cosas a los plenos o a donde dije antes y he dado un ejemplo muy gráfico. Hace como seis o siete años, pues este ayuntamiento hizo un esfuerzo de un millón doscientos mil euros, estando en una situación precaria económicamente, que no digo sobre la persona, para un reconocido periodista gráfico de este ayuntamiento, tal es así que nosotros hasta hemos aprobado una mención de un hijo predilecto de la persona. No me meto en lo personal, sino en lo que era económico. Incluso ya hace siete años nosotros discutimos aquel presupuesto de un millón doscientos mil. Lo que me vino el equipo de gobierno y el extenso alcalde, es decir, merece la pena que se invierta por la cultura, porque es que además nos va a ceder un legado histórico dentro de su obra.